Jaguar mexicano, pantera unca. Ha ocupado un lugar importante en muchas culturas precolombinas, como las olmecas, zapotecas, toltecas, aztecas, mayas, entre otras más, y ha sido representante dentro de la iconografía huichola, tarasca y huasteca. Es el felino de mayor tamaño en América y el tercero en el mundo, después del tigre y el león. Mide entre 1.2 y 1.85 metros y pasando desde los 45 hasta los 160 kilogramos, siendo las hembras más pequeñas que los machos. Existen jaguares con el pelaje negro, sobre el cual los manchas apenas se notan, y junto con los leopardos con esta misma condición, se les conoce como panteras negras. Es casi exclusivamente nocturno, pero raras veces sale durante el día. Son solitarios y territoriales, y les gusta el agua e incluso nadan con mucha habilidad. Habitan en bosques tropicales densos, bosques lluviosos y espinosos, de montaña, de pino encino e incluso manglares. Habita también en áreas con cierto grado de perturbación por la mano del hombre. Debido a la destrucción de su hábitat y la cacería, en la actualidad solo se encuentra en un 33% de su distribución original. Las áreas naturales protegidas donde se han reportado mayores poblaciones son la reserva de la biosfera Calakmul en Campeche y la reserva de la biosfera Ciancajón en Quintana Roo. Sin embargo, su presencia no se limita a la península de Yucatán, sino también en el Pacífico, la región serrana de Sinaloa y las faldas de la Sierra Madre Occidental, en Sonora, Sierra de Tamaulipas y la región de los Chimalpas y menos en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Dada la destrucción de ecosistemas debido a la agricultura, ganadería y poblaciones humanas, la disponibilidad de su alimento se reduce y por consiguiente los ganaderos los cazan para evitar pérdidas. La Profepa realiza acciones de inspección y financiación, así como concientización de protección al hábitat. Algunos de sus objetivos son los siguientes. Proteger las poblaciones de jaguar y su hábitat. Reducir la incidencia de ilícitos ambientales. Defender y reducir la cacería furtiva del jaguar y de sus presas que consume. Incrementar la participación de la sociedad en la protección del jaguar y su hábitat, entre otros más. Uno solo no puede cambiarlo, pero todos juntos podemos hacer la diferencia. Cuidemos nuestro planeta.